Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Dios cae por primera vez. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y el Señor descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Es el peso de nuestros pecados el que Cristo lleva sobre sí mismo. Es ese peso de nuestro orgullo y de nuestras faltas el que lo vence y lo echa a tierra. Qué increíble que el Dios Omnipotente, que el Hijo Amadísimo del Padre, llegue hasta el punto de sufrir la debilidad de nuestra condición humana para mostrarnos su misericordia. Su caída no es una derrota, es una enseñanza, es un signo de esperanza, pues al levantarse después de caer, Cristo nos muestra la fuerza reparadora de su gracia, de su salvación. Señor, tú que has venido no por los justos, sino por los pecadores, danos un corazón humilde y lleno de confianza, que pueda acudir a ti tras la caída y el pecado, y que pueda apoyarse en ti para levantarse y seguir adelante en el camino hacia tu reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No merezco llamarme hijo, no merezco llamarme hijo, trátame como a uno de tus siervos. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. En medio de una gran fiesta, y me vistes con tus ropas, en un gesto de indulgencia. Había muerto y he vuelto a la vida, estaba perdido y me encontraste. Lleno de amor y misericordia, he vuelto a casa de mi Padre.